Bienvenidos de nuevo, soy yo, su mayordomo de confianza. En este tutorial les voy a enseñar cómo atarse las agujetas. Lo primero que necesitan es un zapato. Yo conseguí este del cementerio. Solo que este todavía tiene un pie. Y tengo que quitarse. Perfecto. Ahora, agarren cada extremo de las agujetas. Van a ponerlas como si fuera una X. Ahora, creo que pasan una debajo de la otra. No, no. Creo que por arriba. Ay, no. Esperen. ¡Maldito zapato! Oh, discúlpenme. Creo que los zapatos se rompieron. Pero no importa. A veces es bueno no tener agujetas. O ni siquiera tener zapatos, como yo. Me pueden contratar enviando un correo a este link. Soy su mayordomo de confianza. Y recuerden, nunca dejen de sonreír. No, no menatural. Hey, 안녕. Hey, say, yo. Hey. Hey.